miren me encuentro aquí en la tienda homeway donde aquí se encuentra de todo para el lugar de todo y les voy a compartir un poquito de lo que ando haciendo aquí viene por esto mi hermana me lo encargó esto y ya se lo agarré 25 dólares que les voy a compartir por ahorita en el área de la cocina y hasta pasta condimentos chulada miren las cacereras tan preciosas 249 dólares estas ollas están bonitas para hacer una buena buena sopa de gallina cuánto saldrá esto no sé cuánto no tiene preso no tiene preso estamos caribol son las tablitas para corta aquí están todas miras qué bonito 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 estos cuchillos están bonitos 4 da 9.99 y estos 7.99 esto es para hornear, miren que bonitas las tablas, pero las tablas a mi de madera no mucho me gustan, me gustan más de estas también no les voy a grabar mucho, les voy a hacer video corto para que no se me desesperen miren que bonito, esta es el aguacate para el limón, miren que bonito, 2.99 2.99 para la cebolla miren que hermosas estas cacerolas $17 $20 bien bonitas bonitas, bonitas, miren estas ollas están chulas también miren, a ver cuánto cuesta esta bien bonitas, 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 para los que nos gusta cocinar aquí está el lugar perfecto para venir a buscar cacerolas esta cuesta $20 $20 miren las candelas de aquí yo se las recomiendo que salen bien bien ricas bien ricas y $8.99 $7.99, $7.99 dependiendo que huele bien rico que bonito, 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 a mi me gusta mucho el olor a hombre vamos a ir allá, la cosa de los baños de los baños, baños, baños les digo que esta tienda está preciosa, yo se las recomiendo no sé si en todos los estados de eeuu hay, pero aquí en california hay se llama homewood tenemos jabones también para para el baño jabones para el baño, para las manos las alfombras para el baño también aquí está bien bonito, está bien bien bonito, mira está ese juego de mesas con sillas para el patio o el jardín las almohadas las Calvin Klein, $25 las cortinas para la sala yo sé que a ustedes les gusta ver precios voy a estar mostrando precios al que pueda esta está en especial $15 $29 porque son de marca náurica está en náurica $20 y hay de diferentes precios pero están bonitas también ya aquí ya son sofás diferentes clases de sofá muebles aquí están miren las alfombras para la sala miren las alfombras $69 $70 miren esta gran es pencate wow qué grande miren está bonito aquí para tener una una casa una mansión está chula poner todo esto el área para los pequeños pero hay poquitos juguetes estos son juguetes que nos lleven han convertido en seis es una de las luces que se ven que van a tener Bueno, vamos a ir a pagar ahorita, compré esto también, miren, y lo que mi hermana me encargó, así que vamos a ir a pagar, esperando que hayan disfrutado este video, yo sé que este video es más especial para mujeres, para las muchachas, para las damas, pues, si somos hogareñas como yo, les va a gustar este video. Así que esto ha sido todo por mi de ahora, muchas gracias, bendiciones, que tengan un excelente bendecido día, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.